Música Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal de nuevo para quienes sean nuevos, pues bienvenidos por primera vez aquí y pues nada, espero que todos se encuentren muy bien yo hoy vengo a hablar de este combo que es como un cóctel de la marca Fauno Fauno es una marca colombiana gente echada para adelante bueno, nada, lo compré hace como un mes y les voy a dejar link a este combo en la caja de información y por aquí voy a escribir cuánto me costó porque en este momento ya no me acuerdo sé que cada frasquito solo cuesta $25,000 pesos si no estoy mal bueno, básicamente compré un serum facial dice vitamina C, ácido ferúlico y camu camu antioxidante, antiedad, no parabenos ni petrolatos previene los signos de envejecimiento te deja la piel más joven y fresca y combate las manchas producidas por el sol básicamente lo compré siendo sincera porque dice vitamina C porque es vitamina, más no porque sueñe con que me quite mis manchas o mis pecas no no, para quienes son antiguas en el canal yo ya les he contado que mis manchas, las que ustedes me han visto yo no sé si ahí se ven, pero bueno es algo como que se me ve o se las he mostrado cuando estoy sin maquillar son manchas como se diría eso como que ya es una condición que viene conmigo no es algo hormonal que me salió ahorita una recocha de hormonas no toda mi vida y las he tenido y pues no es algo como que a mí me preocupe para quitarmelas o algo así entonces realmente la compré solamente porque dice vitamina C y también porque dice camu camu bueno partamos de que yo tengo una piel normal a mixta a mí se me hace zona grasa en la zona T no es que yo expida un montón de grasa y me acerco a propósito para que la cámara, el lente pueda captar un poco la piel ahora tengo poros abiertos en esta zona en la nariz y bueno vamos a empezar a hablar yo pienso que esto va a ser largo pero si te interesan los productos de fauno quédate y presta atención antes tratando de conseguir como vitaminas para mi piel del rostro encontré la marca D'Ordinary o D'Ordinary y la usé compré un montón les hice reseñas aquí en el canal hay varios videos de eso son productos veganos pero yo la verdad no le vi como mucho trabajo a mi piel con esos productos y particularmente después en un video de productos terminados conté que la vitamina C me había quemado la piel ellos tienen un grado de vitamina C más o menos alto creo que es el 12 lo que yo había comprado esta vitamina C no dice cuánto tiene cuál es el gramaje o la cantidad de mililitros o una cosa así de vitamina C entonces sin embargo yo la compré porque dije ok son colombianos deben ser buenos todo bien pues me quemó la piel señora señorita niña me quemó la piel pero ojo aquí va lo importante esto no quiere decir que si le quemó la piel a Claudia le vaya a quemar la piel a todo el mundo y menos quiere decir que el producto es malo o que la marca atenta contra tu vida jamás no la marca es buena los productos son buenos de hecho yo los compré porque escuché a una dermatóloga hablando de los productos y no era una charla porque a ella le hubieran pagado una publicidad ella hablaba de los ingredientes y decía que era muy bueno esto, lo otro entonces yo dije ok yo me los voy a comprar para probarlos me quemó la piel como todas las vitaminas C que he comprado y que me dicen que son buenas pienso que efectivamente si son muy buenas y son un poco fuertes y mi piel cosa que yo nunca había sentido es bastante delicada con el tema de las vitaminas C o de los antioxidantes mmm bueno esto está chévere porque son productos veganos me parece chévere por eso entonces que pasa obviamente no es un producto que yo vaya a tirar a la basura porque no señora entonces nada les voy a mostrar el frasco y les voy a decir que dejé de usarla en el rostro realmente y la estoy usando en el escote y ustedes dirán en el escote pero usted se chifló pues mmm pues creo que muchas mujeres no piensan en lo que va a pasar aquí dentro de 10 o 20 años y yo sí entonces bueno no importa si no lo puedo usar en el rostro lo voy a usar en el escote pero no lo voy a desperdiciar mmm dice que tiene extractos naturales que es libre de colorantes producto vegano lo que ya les dije más allá dice que aplicar con la piel limpia 4 o 5 gotas en el rostro cuello y pecho o sea que si me va a servir para el escote realizar suaves masajes hasta que el producto se absorba muy bien ok a diferencia de otras vitaminas C que he usado y que no me han quemado el rostro ojo a esto esta vitamina C se seca bastante rápido en la piel si es como se secó se la pusiste y se secó ya se absorbió es no se es chévere me gusta porque por ejemplo no es una comparación solamente hablando de como se ha comportado otra vitamina C la de The Ordinary era como pegajosita y a mi lo pegajosito en la piel no me gusta pienso que es buena porque si me quemó me hace pensar que tiene alto grado de vitamina C el producto cuando yo compre los de The Ordinary espero no confundirlas The Ordinary es una marca de otro país extranjera y todo eso pero es que es es difícil no guiarme por ellos que también son veganos cuando yo compre la de ellos la una dermatologa me dijo que me iba a dejar bastante humectada la piel y que me podía quemar o sea yo ya lo sabía y aún así yo lo compré a ver que onda con mi piel pero bueno no importa es una vitamina C chévere chiquita bonita vienen 20 ml no son costosos si no estoy mal son 25 o 27 mil cada frasco y no necesariamente tienes que comprar los tres puedes comprar uno solo hablemos de el contorno de ojos en algún video antes les había dicho que yo no iba a volver a comprar contornos de ojos son caros y realmente no es que uno le vea como o sea para verle resultado un contorno de ojos tienen que pasar años usando la marca a menos de que tú tengas la piel re que te deshidratada y te zampes ahí algo y te la nutra de la noche a la mañana pero no es mi caso entonces yo dije como con los anteriores que había comprado me dejaban como seco como que me dejaban residuos una cosa loca bueno este igual es un producto con extractos naturales no tiene colorantes es 100% vegano si se fijan los empaques son oscuros eso es eso es favorable esta doctora a la que yo escuché hablando de la marca fauno decía que castaño de indias extracto de algas marinas eso era excelente que eran productos o componentes maravillosos para la piel entonces dije yo lo tengo que comprar ahora voy a hacer un acercamiento yo hoy no estoy maquillada en cuanto a los párpados y pueden notar seguramente que este está como con un color parejo a la piel y este no ¿por qué? porque me quemó es una quemadura inofensiva ahora no crean que se me levantó el párpado se me salió el ojo no pero si si yo me acerco y ustedes miran aquí la piel la piel se ve maltratada esta parte de acá también solo que alcancé a poner un poquito de base encima estoy tratando de que con el uso de Minivea nocturna y diurna esto fortalezca un poquito pero esto de acá está súper pelado carrasposo bueno está tenaz y ayer quise grabar pero la verdad es que esto lo tenía así pues no a ver estoy exagerando porque si había inflamación pero no era tan terrible solo que me cogía toda esta parte de acá entonces hay dos cosas importantes que yo estaba pensando yo normalmente me pongo el contorno de ojos aquí y lo subo aquí no sobre la ceja entonces lo que pienso es que se escurrió en la noche y en el día porque me lo ponía en las dos jornadas pienso que pudo haber escurrido el producto y me pudo haber lastimado el párpado no creo que sea un producto malo vuelvo a eso estoy descubriendo cosas con cosas en mi piel reacciones en mi piel con productos que nunca había usado ¿me entienden? por eso digo que el producto no debe ser malo debe ser que mi piel es muy 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 sensible y yo no lo sabía porque no usaba este tipo de productos antes igual lo suspendí este sí lo suspendí y vamos a ver qué onda vamos a ver no sé qué hacer pero vamos a ver qué pasa voy a investigar y toda la cosa a ver cómo lo puedo usar de otra forma y que no me haga daño pero sí definitivamente pues también digamos que al aplicar se seca bastante rápido permítanme me voy a devolver la vitamina C tiene un olor cuando te lo pones que no me agrada pero es un olor que se evapora rápido es un olor como a humedad no me agradó pero pues igual desaparece pronto entonces ya luego te lavas las manos y no no hay problema y cuando se seca recuerdan que les dije que se seca rápido se seca la piel y eso se va inmediato el olor ok ahora vamos a hablar de el coctel hidratante aceite facial dice lo dice lo dice ok ahí está dice aceite de prakaxi prakak no prakasi y almendras nutrición e hidratación aceite facial que se puede usar de día y de noche sin colorantes extractos naturales y producto vegano bueno es dice que es un aceite pero es un aceite que seca bastante rápido y más bien me deja la piel tirante como no me gusta que triste entonces este también lo voy a usar solamente en el escote porque no escote de pronto brazos manos porque no no en mi piel no 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 me sentí cómoda yo uso el aceite de jojoba ustedes han visto que yo lo reseñé y todo eso también uso el de uva pero pues no es que a mi me guste estar pegotuda como ya les dije pero tampoco me gusta que un producto me deje la piel mega tirante y yo sintiéndome super acartonada no 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 me quemó pero entonces pues no me gusta la sensación en piel este si no tiene un olor feo desagradable huele no huele como a un ingrediente por ahí lejano pero tampoco tampoco es el olor típico del aceite de almendra pero bueno lo voy a usar en otras áreas brazos codos que se yo hay muchos sitios donde aprovecharlos ok pues digamos que yo no los voy a volver a comprar los voy a disfrutar como les dije pero no los voy a volver a comprar porque no mi intención es conseguir algo para el rostro que me pueda servir como vitamina preventiva y no que me haga algún estrago pero obviamente como vas a saber si no lo pruebas no entonces bueno también probé un producto por ahí de Vichy que me mandaron de una muestra gratis que prometía esta vida y la otra también vitamina C y contorno de ojos y tampoco no se que onda con mi piel pero bueno no importa ahí vamos por lo menos el aceite de jojoba el de almendra me lo recibe y con el de jojoba estoy bastante satisfecha y bueno esa era como la reseña de los productos de Fauno es una marca colombiana y sirve desde los 20 años tienen otros frasquitos lindos también de vitaminas que quizás son menos potentes que estos entonces a veces pienso pude haber comprado esos pero pensé más como en que yo ya no tengo 20 años entonces démole con toda a los que tienen más fuerza y bueno no se pero de todas maneras pues ahí les dejo la reseña si se animan a probar ellos venden por la página web y si te metes a instagram y buscas Fauno vas a encontrar el link de todas maneras les voy a decir que es arroba fauno guión bajo co y la página web para comprar es www.fauno.com punto co o listo recuerden que es una marca colombiana eso me parece muy chévere independiente de que a mi me haya pasado lo que me pasó no quiere decir que la marca sea desfavorable con todas las pieles así que bueno anímense son de producto de origen natural productos de origen natural y eso también es bacanísimo que más les digo creo que no más un abrazo para todos ustedes espero que les haya gustado esta reseña de Fauno anímense a probar la marca que también tiene shampoos productos para el cabello cremas para peinar tienen bastantes cosas muy bonitas y chéveres entonces vale la pena vale la pena apostar por lo colombiano listo que Dios les bendiga chao gracias por estar aquí por favor regalenme un like chao chéveres 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 chéveres